Hola dragoncitos, en este video les traigo el cosplay de Khaleesi, la que no arde, Daenerys de la casa Targaryen, rompedora de cadenas y madre de dragones. Este maquillaje es cuando Khaleesi estaba con nuestros dragues, empecemos. Primero los pupilentes, la madre de dragones originalmente tiene los ojos violetas, pero no tengo ese color de pupilentes, así que usaré unos color azul. Empezamos cubriendo con un corrector blanco las ojeras, y con un corrector verde las manchitas rojas de nuestra cara. Difuminamos con una esponja. Procedemos a poner la BB Cream en todo nuestro rostro y cuello, y damos golpecitos hasta que quede bien distribuido. A pesar de que Khaleesi es casi albina, las cejas las tiene oscuras, así que las pintamos de color café. Para los ojos utilizaremos esta sombra color bronceado suave, y lo aplicamos en todo nuestro párpado. Después usamos un color rosa anaranjado y lo ponemos en la mitad de nuestro párpado difuminando. Enchinamos las pestañas con mucho cuidado y procedemos a poner muchas capas de rímel. Y también no te olvides de las pestañas inferiores. Para las mejillas utilizaremos un color rosa bajito. En los labios optamos por un color palo de rosa, que se vea lo más tenue posible. Como Khaleesi en esa época viajaba a caballo y andaba toda aterrada, con una sombra negra y una brocha gruesa, nos espolvearemos en todo nuestro cuello, clavículas, hombros y brazos, así como también en nuestro rostro. Después nos ponemos la malla para sostener el cabello y ponemos la peluca. Recuerda que no tiene que quedar perfecta. Para el cosplay utilicé unos Lenin Cafés, unas botas largas del mismo color. Para la parte de arriba utilicé un vestido que ya estaba feo y lo corté. Para los guantes me envolví las manos con cinta marrón. Utilicé unos pedazos de tela color beige y me los amarré en los Lenin. ¡Y listo! Hay que ir a prepararnos para gobernar los 7 reinos. Eso es todo mis dragoncitos. Si te gustó el video dale like y suscríbete. Si no diré... ¡Dracarys! Y te quemaré. Nos vemos en un próximo video. ¡Ana Natosha Mari te harán! ¡Fona check! ¡Mi dragones!